Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Luis Mosquera, y hoy vamos a hablar de uno de los celulares más sobrevalorados y caros del año, el iPhone 16. ¿Realmente vale la pena gastar tanto dinero? Vamos a verlo. Empecemos con lo básico, ¿qué diferencia tiene el iPhone 16 con el iPhone 15? Bueno, adivinen. Un botón para tomar fotos. Sí, así de increíble. Apple ha decidido que esta es la gran innovación para justificar un precio aún más alto que el iPhone 15. Este pequeño botón aquí, señoras y señores, es el gran avance tecnológico que Apple nos ha traído este año. Porque, al parecer, tener un botón exclusivo para las fotos es lo que todos estábamos esperando. Pero bueno, hablemos del precio. El iPhone 16 llega con un costo excesivamente elevado. Estamos hablando de un celular que cuesta más de mil pesos dólares, y si quieres más almacenamiento o un color especial, puedes pagar hasta dos mil pesos. Sí, dos mil dólares por un teléfono que básicamente es igual al anterior. Lo peor de todo es que los cambios son mínimos. La cámara, el procesador, la pantalla, todo parece igual. ¿Y qué me dicen de la batería? Sigue sin durar lo suficiente para un día completo si eres de los que usa su teléfono todo el día. Apple nos quiere vender un producto como si fuera la octava maravilla, cuando en realidad es solo el mismo teléfono con un botón extra y un precio desorbitado. Y es que, seamos sinceros, pagar tanto por un celular que hace lo mismo que el modelo anterior, es una locura. Así que, si estás pensando en comprarte el iPhone 16, piénsalo dos veces. Te recomiendo esperar a que bajen los precios, o mejor aún, quedarte con el iPhone 15 o incluso un modelo más antiguo. Al final del día, no estás pagando por innovación, sino por la marca. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el iPhone 16 vale lo que cuesta, o es solo otro producto sobrevalorado de Apple? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides darle like si te gustó el video y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.